Saludos amigos, sean bienvenidos a otra edición de Playoff TV. Hoy tenemos como invitado a Joandri Urgeyes, aqueador e insignia de los industriales de la capital. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes a la campanita de las notificaciones y que dejes aquí tu comentario sobre qué opinas de nuestro invitado. Pausa, ya comenzamos. Bueno amigos, como habíamos anunciado ya en nuestra presentación, tenemos como invitado hoy a Joandri Urgeyes. Bienvenido a Playoff TV. Bienvenido y muchas gracias por invitarme a esta gran conversación que vamos a tener entre nosotros dos para que todo el mundo, todo el país se entere ya y tener una buena armonía aquí en esta simple charla. Oye, todo el mundo habla de Camilo, de Steyler, pero poco se habla de Urgeyes. ¿Qué pasó? No, yo creo que en la serie pasada tuve muchos problemas. Todo el mundo sabe que yo llevo más de cuatro años con el problema de la lesión mía que es la muñeca, que me han impedido jugar mucho. Y el año pasado fue un golpe duro que fue donde más problemas me dio y cuando llegamos a Playoff que no pude que ayudar al equipo. Yo creo ya cuando perdimos con Granma, que llegué a la casa, que me pasé unos meses ya, pensé antes que empezara la rebambaramba y todo el murmullo que se formó, de llamar a Camona para decirle que no contara conmigo este año, que me iba a retirar por problemas de la lesión en la muñeca. Y entonces, a pesar de, después vino todo el comentario que se hizo, pero ya yo ante eso, ya yo me habían hecho una entrevista a un hermano mío que jugó pelota conmigo en el pontón, que es el dueño de la página de Por la Goma, Juan Carlos, que es amigo mío, jugamos pelotas juntos desde niño. Él me hizo la entrevista que ya me iba a retirar ya. Exacto. Oye, Uribe, tú eres casi prácticamente de la casa con esta revista. Creo que por aquí en nuestra pared hay una foto tuya a aquellos tiempos. Tú, poca gente lo sabe, tú eres campeón olímpico en Adenas 2004. ¿Cómo viviste esa experiencia en Grecia? Yo creo que para un atleta, para todos los atletas del mundo, lo importante es participar. Solamente participar en una Olimpíada, yo creo que para un atleta eso es lo más grande. Y si quedas campeón, más grande es porque lo disfrutas con mucho más deseo. Y más cuando eres campeón olímpico tan joven, que solamente fui campeón olímpico con 22 años. Yo nunca pensé en integrar ese equipo para la Olimpíada, pero bueno, tuve ese año un buen rendimiento, un buen playoff. Tuvimos, ese año hubo Superliga en Oquín, tuve una buena Superliga y en la preselección estuve bien. Bueno, y gracias a Dios me gané hacerle el equipo. Y cuando hicimos entrada a la Bía Olímpica, yo creo que eso para un pelotero que empezaba ya a hacer cosas en el béisbol, creo que eso fue lo más grande. Y estar entre esos grandes atletas, que nada más tú lo oyes por el noticiero, y tenerlos cerca a todos los, como dicen antes, a toda la gente de las NBA, yo creo que eso para mí ha sido lo más grande. Pues tienes una historia de casi más de 20 años en el deporte activo, pero tu historia es muy rica, mucho más allá de esos 20 años, porque has vestido prácticamente toda la vida la camiseta de los industriales, pero no eres de La Habana, eres nacido en Santiago. No, yo creo que, bueno, uno no se manda. Mi mamá vivía aquí y fue para casa de las hermanas, para Santiago, para unos carnavales. Y es increíble, cuando el doctor me hizo esa historia, yo me empecé a reír. Y el último día que se acabó el carnaval, mi mamá borracha fue, que le dio el dolor, y me parió que hay en Santiago, pero ya después, en aquel tiempo, después que la mujer paría, le daban 40 días, y ya, vine para La Habana, que hasta el sol de hoy. Pero bueno, no me mando, mi mamá fue la que me dio luz, y el destino quiso que naciera allá, pero bueno, tengo algo de la tierra caliente. Oye, ¿cómo fueron esos inicios en el béisbol para Iván Drew Bates? Yo creo que, yo a mí siempre me gustó el béisbol, cuando yo vivía ahí, en Jesús María, y yo vivía en un solar, y al lado había un placer, cuando aquellos, salían los coloteros los placeres, que había un placer y se podía jugar béisbol. Y yo, y los grandes, ya siempre jugaban ahí al taco, y el único muchacho que venía ahí, con 7, 8 años, era mí. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me impulsó. Tuvo un padrastro, que también me ayudó mucho a integrarme en el béisbol, pero estudiaba en una escuela que pertenecía a Centro Habana. Y fue un día, un entrenador, y que todo muchacho que quisiera jugar pelota organizada, el sábado le iban a hacer unas pruebas en el pontón, y yo ese día fui, pero llevo al pontón el sábado, cuando aquello, existía la piscina del pontón. Sí. Cuando aquello, cuando se podía decir que uno iba a la piscina del pontón. Ya, se demoró un poco el entrenador, y me empecé a dañar. Entonces, cuando empezaron a llamar, yo, mojado sí mismo, me cambié, me hicieron las pruebas, pero cuando me hicieron las pruebas, hubo unos muchachos al fin, y yo decía, a mí me van a llamar con la cantidad de muchachos que había aquí. Y al cabo de los dos meses, el profesor se apareció en la escuela, habló con la directora, que me podían dejar salir después de las 12, para ir a entrenar al pontón. Bueno, y ahí fue donde empezó mi carrera. Oye, curioso, tú eres de Jesús María, que es de La Habana vieja, pero sin embargo jugaste por Centro Habana. No, porque... ¿No te eran acerca de la piedra? No, me eran más cerca, pero donde me encantaron fue en el pontón, porque estudiaba cuando aquello... Estudiaba en una escuela que pertenecía al Centro Habana. Andri, quiero hablar de ese primer año y tu debut en Series Nacional. Fue fabuloso. No, ese primer año para un atleta, cuando tú, cuando unos niños ve a los Vargas, y ya cuando tú llegas a ese primer año, que tú los ves, que tú estás junto a ellos, yo creo que fue un año muy... Fue un año difícil, pero bueno, tuve la suerte de que el equipo de La Habana tenía dos equipos, lo industrial y los metros, yo empecé en los metros, pero también tuve mucho más suerte de tener a un atleta que era el pontón de Ubar, que llevaba muchos años en la Serie Nacional y era el capitán, Enriquito Díaz, que fue uno de mis pilares que me ayudó mucho ese primer año para yo poder tener ese grande rendimiento. Y fuimos a Playoffs, que por nada que todo el mundo vio, que por nada le ganamos a Industriales. Y le digo al señor que tuve la suerte de quedarle ese primer año el novato del año. Antes de ir un poquito más a Industriales y eso, vamos a hablar de Centro Habana, porque tú fuiste de esa generación de peloteros de Centro Habana, esos equipos de Centro Habana que eran... ¿Cómo? Era Enriquito, Yacer Gómez, tú... Chirino. Yo creo que... Era casi un equipo industrial. Qué pena que el pontón lo hayan desbaratado porque uno de los municipios que aportaba a peloteros con calidad para las series nacionales era de Centro Habana. Yo cogí una época cuando yo tenía 15 y 16 años que yo estaba en los equipos de Primera Noticia. Yo jugaba con Luis Rodríguez, con Ismendi, con Enriquito Díaz, Luis Felipe Díaz, que se murió, Carlitín, que ya eran series nacionales, Celestino, Eduardo Valdés. Tuve la facilidad de jugar con esa gente y aprendí mucho. Y ya después cogí una generación más que fue Enriquito, Yacer Gómez, estuve yo, Los Chirinos, Humberto V. Griffin. Entonces, salió en ese momento una generación de peloteros ahí en el pontón con tremenda calidad. Y ya, fíjate que ya cuando desbarataron el pontón ya salieron los que quedaban ahí que ya se habían empezado, pero ya hace rato Centro Habana ya no aporta peloteros, pero bueno, ya eso no depende de nosotros. Tú llegas a Industriales y no tienes, digamos así, muchas oportunidades para jugar en el equipo y vuelves a los metros y vuelves a romper la liga nuevamente con los metros. No, yo creo que ese año fue el primer año de Anglada como director. Anglada quiso reunirla a todos los peloteros. Estaban los tres Lázaro más los jóvenes que tenían mucho talento. Y entonces teníamos en Industriales dos equipos en uno y para anclarle fue muy difícil y no tuve mucha oportunidad de jugar pero entonces al otro año hablé con él y él no quería soltarme, pero bueno, hablé con él y lo convencí y pude ir para los metros. Y fue que ese año tuve tremendo año y yo entonces cada vez que me ven decía, viste, no quisiste jugar conmigo, te voy a poner, no, no es que no quiero, con los míos, yo juego con cualquier director, lo importante para mí es jugar al béisbol que es lo que me gusta. Aquellos, aquellos metropolitanos eran Steyler Grande, Alexander Mayeta, Luis Torre me parece que estaba también, estabas tú, eran unos metros, en aquellos momentos no recuerdo si era Juan Padilla el director. Sí, Juan Padilla era el director, teníamos a Juan Antonio Torrientes, no Torrientes la segunda base que jugaba a primera base que vivía, que era de provincia de Habana, teníamos Juan Antonio Muñiz, teníamos un elenco, un equipo de los metros muy bueno, estaba Mayeta allá, que Mayeta había hablado también ese año con Anclava para que lo pasara, teníamos con Abur Verdeama, teníamos un elenco de nosotros, los muchachos jóvenes que salían con mucha perspectiva, teníamos un equipo de los metros muy bueno. Pues, Urgez, llega el momento que te llaman a esos Juegos Olímpicos, ¿cómo primero recibes la noticia? Porque me dijiste, ya conversamos sobre esto, pero quiero saber cuál es la primera relación que tú tuviste cuando te dijeron hoy que estás en el equipo. No, yo creo, el equipo se hizo, nosotros, se hizo una preselección, solamente, solamente está la preselección entre 36 peloteros, que fue la preselección, que fue una preselección muy corta, para mí ya fue un avance. Cuando empezaron los entrenamientos que hicieron un corte que tuve entre los 28, fue otro avance, entonces nos metimos un mes jugando en Japón, ahí tuve buenos resultados, regresamos, después nos fuimos para Italia y en Italia fue es que hacen el equipo que nos reúnen a todos ahí en Italia el último día y nos faltaban dos días para entrar a la vía olímpica, cuando me dicen que estoy en el equipo, bueno, estábamos en Italia en un lado en Neptuno, pero ahí el director era Sotomayor, Sotomayor le estaba ahí prestando ayuda técnica ahí, que era nosotros y cuando me enteré del equipo cogí a Framontier, yo me hago Framontier que Framontier también ese primer año lo hice, junto con Tabar y Skull y a Framontier, me voy a tomar una caja de laje, vamos a tomar una caja de laje, que somos bendecidos, nosotros tan jóvenes estamos haciendo el equipo para una Olimpiada, yo creo que ya estamos avanzando, a partir de ahora es que vamos a hacer la historia siempre ha sido considerado uno de los peloteros de los mejores zurdos de la pelota cubana, pero sin embargo hay algo a mí como muchísimos aficionados que no le queda claro y fue el clásico mundial, el primer clásico mundial, yo creo que ese clásico mundial, ese primer clásico que a mí no se me olvida porque ese año yo creo que ese clásico que a mí me tocaba, pero bueno, es como pasa en Cuba, cuando tú a un director no le agrada, no pudo hacer equipo, yo no quería jugar más pelotas y entonces cuando yo le doy gracias a Dios que cuando vinieron a, cuando viraron, cuando el equipo de Cuba viró con esa gran actuación en el primer clásico mundial, que cogieron en segundo lugar, Anglada se enteró de que no quería, y Anglada era mi director, se enteró que no quería jugar más pelota y se me coló en mi casa y Anglada me dio estas palabras, tú ahora tienes que demostrar que ellos se equivocaron, ahora cuando se reanudan la serie o no, tienes que batear más que todo ello, pero eso es lo que tú vas a hacer, eso no es cosa de varones y de hombres, demuestra que yo sé, todo Cuba sabe que tú tenías que estar en ese equipo, eso no depende de ti, el director eligió para otros atletas, pero bueno, pero no fue que tú que lo hiciste mal, pero bueno, entonces, y al otro día me dijo, y el lunes te quiero entrenando, si no vas al lunes yo soy el que te voy a botar de la pelota, no, ya, y el lunes me incorporé, cerrarme a hacer, bueno, de ahí para allá, eh, batí mucho más doble, tuve que esforzarme mucho más, y gracias a Dios creo que si no fuera por Anglada, que en ese momento era el que creía en mí, no hubo la carrera de Ugeyé, posiblemente, yo no hubiese jugado, ni Diezan. ¿Cuánto significa la figura de Ray Vicenta para Anglada en ti personalmente? No, yo creo que Anglada, para bueno, para mí es más que un director, es más que un padre, porque me enseñó muchas cosas buenas en el béisbol, me enseñó a robar bases, y me sentó y me dijo, ¿cómo tú que eres un atleta que corre, que tienes brazos, que bateas, ¿cómo tú vas a estar siempre en el equipo luchando con el último puesto, cuando tú tienes para mucho más? Entonces, me dio la confianza para robar bases, y cuando vino la serie, ese año quedé, líder en bases de robadas, yo creo, que Anglada para mí es una cosa muy grande y en el deporte me ayudó mucho. Pues vamos a hablar de algo que todo el mundo se acuerda, aquella Copa Intercontinental, el triple. Es de, como, primero la sensación porque ese era un año, yo creo que todo el mundo, ese era un equipo Cuba que estaba bien engranado, había un buen ambiente de equipo. Sí, pero esa historia tengo que empezártela a contar desde el principio. Ese año en Cuba hicieron dos equipos, un equipo para los centroamericanos que lo dirigió Vicente Anglada y yo, me mandaron para el equipo de Holanda que, que el director era Antonio Pacheco. Jugamos entre nosotros, el equipo fue para los centroamericanos y nosotros nos fuimos para Holanda, pero cuando llegamos para Holanda, ¿sabes? Tú sabes siempre la historia cuando el director les oriente con los peloteros de Santiago o con los peloteros de La Habana. La rivalidad que es un momento. La rivalidad que es más cuando eres de industriales. No me puso a jugar. Ese año los files fueron Yacel, Tavares y creo que Céspedes, pero bueno, Yacel y Tavares no estuvieron bien y en el banco estábamos Leslie Andes y yo. Y por suerte, bueno, en el tercer juego me da un turno abate y meto una línea a Rayfield y ajo. Y al otro día me vuelve a dar los otros turnos abates a Leslie y le metes tu güey y vengo a ir atrás y metes tu güey. En el quinto juego me dice, bueno, tú eres el único que no ha jugado un juego completo, te voy a poner. Y dije, bueno, si me dio esta oportunidad tengo que aprovecharla batí de 4-4. Y entonces ya y en el juego final batí de 3-3. Yo creo que yo puse un récord ahí en Holanda en 18 innings que jugué batí de 18. Eso es un récord ahí que todavía nadie ha podido superarlo. Viramos para acá, hicieron una preselección para el preolímpico que era aquí en el Latino donde se unieron los dos equipos, toda la gente que se unieron más dos o tres quizás yo lo habían nominado pero lo llamaron. Que Anglada era el director y cuando se fue a hacer el equipo Anglada lo pusieron entre la espalda de la pared porque le dieron a escoger entre Tabar y yo dos peloteros que somos de él que somos de los industriales. Y Anglada apuesta palabra y dijo, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué me ponen a escoger dentro de dos peloteros que son de mi equipo? ¿Por qué no me ponen a escoger a UGE con otro? Pero bueno, ya que usted quiere, yo me decido por UGE, pero bueno, él solo no depende, un equipo se hace con una X cantidad de entrenadores, a mayoría de votos todo el mundo se decidió por Tabar. Estábamos hospedados en el Riviera, se acaba la reunión, cuando llegan ellos él va directo a mi habitación y me dijo esta palabra, no estás en el equipo, yo quería irme esa noche, le dije, rey, ¿para qué voy a estar aquí? Le dije, no puedes irte porque si no me vas a buscar problemas. Esperé al otro día y era en el equipo y ya recogí mis cosas y cuando me iba al equipo me dijo, si yo soy el director de la Copa Incontinental, yo estoy en el equipo primero que él, que es director. Bueno, el Pero Olímpico fue aquí en Cuba, Cuba clasificó, vino la preparación de la Copa Incontinental y cuando entramos me dijo, preocúpate nada más por rendir porque en el equipo tú estás. Yo no sé qué se va a quedar y así mismo fue, fuimos, llegamos a Chirata Elpey y jugamos una copa antes de empezar el campeonato y ahí batí, dijo Roma y abrí jugando y yo creo que desde que abrí jugando empecé bateando hasta que ese gran juego, ese último juego yo creo que fue para la historia porque entre Mayeta, que es cuarto bate, Cepeda y yo entre los tres en ese juego Cepeda había bateado 2-0, Mayeta de 3-0 y yo de 3-0 pero Mayeta en ese momento da hit. Da tu güey. El Yuli da triple. Mayeta da tu güey. Pasan a Cepeda y Mayeta me dice tranquilo, lo único que puedo hacer es y entonces me traen al submarino que fue la última vez que le ganamos a Holanda. En el submarino yo le digo esto es para tranquilo que este juego es mío. En el primer lanzamiento cuando el Piche lanzó fue ese gran triple por encima de la primera base y bueno me tocó decidir el campeonato yo creo que eso para un atleta decidir un campeonato para su país yo creo que es una gran satisfacción. Y más con la cantidad de cosas que ya tú arrastrabas detrás. Y más con la cantidad de cosas que ya me habían hecho creo que eso fue un momento para yo demostrarle a ellos que lo que se habían equivocado conmigo eran ellos porque yo tenía que estar en el Equipo Cuba desde hace rato porque el rendimiento tenía para eso. Ya hablamos de Equipo Cuba vamos a hablar de Tomor la camiseta de los industriales. tuviste la oportunidad de vivir aquellos play-offs industriales de Santiago donde yo creo que fueron los últimos años así más románticos del béisbol también el play-off con Villaclara el histórico play-off de ese del 2010. Vamos primero a ese año que se ganó en el Guillermo. yo creo ese año solamente en el transcurso de la serie nacional los juegos industriales de Santiago esa rivalidad ha sido de años esos juegos eran como nosotros decíamos de vida o muerte y una final que todo el mundo espera entre industriales de Santiago yo creo esa final fue una final muy bonita con mucho respeto pero de mucho esfuerzo y de mucha dedicación porque solamente ganarle a ellos ahí en su patio ellos para ganarle en su patio se hace muy difícil y gracias a Dios le ganamos en su patio yo creo que eso fue una victoria doble porque ganarle en su patio yo creo que eso fue una victoria doble porque ellos ellos pueden perder pero ellos decían que en su patio ningún equipo podía ganarle un campeonato y nosotros tuvimos la posibilidad y la honradez de ganarle en su patio con su público yo creo que eso para nosotros eso fue un playoff de los más bonitos y con mucho respeto muchos que conocen dicen que en los playoffs la boba industrial le sufre de todo cada vez que vamos a una provincia y sobre todo en Santiago de Cuba ¿qué les hacían ustedes con eso? no es que no hacen el lío que solamente llega la industrial allá tú sabes porque aunque tú no creas en cada provincia por lo menos tú te encuentras un industrialista pero en Santiago es muy difícil no había nadie a favor entonces mentira yo cuando iba a ir mi familia era la única porque estaba jugando yo entonces yo decía tienen que virarse para los industriales y no no vuelco aquí y entonces era difícil entonces el nombre de Santiago tiene un zinc que está lejos pero mentira cuando tú estás con la boca la gente empieza a hablar en el zinc todo el mundo se asusta pero creo que en Santiago no hacen nada solamente la gente no hacen nada no empiezan a gritar que nosotros somos unos payasos que nosotros nos creemos cosas pero bueno esas son cosas de los fanáticos pero aunque tú no creas que hay en Santiago cada vez que vamos nos atienden bien y eso es lo más importante eso es nada más riña del deporte vamos a hacerte una pregunta porque me lo han contestado muchos peloteros que vieron esa extrañas de alguna manera ese cómo explica ese ambiente que se vivía en aquellos años que en los últimos años no se ha visto no yo creo ese ambiente todo pelotero que ha jugado en los industriales y que digan que no extrañan eso ese ambiente que está diciendo mentiras pero bueno estamos jugando ya han venido otra época del béisbol han surgido contratos ya los muchachos de esta generación ya no ya no piensan como con nosotros debutamos en la serie que lo más grande para nosotros era representar los industriales tenerle amor a la camiseta y llegarle a la equipo cuba y ahora ya el mundo se ha modernizado y ha cambiado y han venido contratos entonces los muchachos ya no piensan tanto por tenerle amor a la camiseta por lo menos aquí en la capital es por ganar un campeonato sino por tratar de buscar un contrato y yo creo que no se lo veo más pero ante todo más bonito sería que a partir del contrato tú decir bueno por lo menos le di un título a mi equipo industrial y ojalá vuelvan esos años creo que esos años que que el béisbol tuvo fueron los años más lindos porque era rivalidad de Santiago con Villa Clara la rivalidad nosotros con Santiago rivalidad nosotros con Pinar del Río entonces era una rivalidad deportiva bonita y todos los estadios llenos abarrotados yo creo que ojalá vuelva esos momentos oye cuántas veces te ofrecieron irte de Cuba para jugar no eso son cosas que a todo atleta que ya a la vez que integra el equipo nacional cuando va para afuera que los cazataletos te ven con con condiciones te ofrecen te ofrecen la cantidad uno nunca la sabe ¿me entiendes? a no ser que sea como 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 lo hicieron a ese gran pelotero como el Inar pero si no tú nunca sabes ellos te ofrecen ellos te empiezan a dar dinero te regalan 300 400 pero en sí hasta que ellos no te vean decidido si tú te vas a quedar es que ellos no te dan ese cheque en blanco famoso pero mientras ellos no uno no sabe la cantidad ¿qué equipos te quisieron? ¿nunca tuviste no nunca tuve la oportunidad de 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 saber pero bueno yo sé que aquel tiempo muchos equipos quisieran tener un joven con talento y con mucha dedicación como yo pero bueno nunca supe vamos a hablar vamos a hablar de esa serie nacional famosa la última que ganó industriales ese año 2010 donde primero antes el previo con Villaclara hubo la situación exacta espíritu ese año todos los peloteros industriales coinciden en algo el vestuario dirección vestuario estaba roto esa armonía el equipo por un lado de la irresión del equipo por otro sin embargo industriales se cohesionó y luego de ese partido fue otro equipo hasta la final no yo creo que ese año fue un año difícil para los industriales porque yo ese año tuve que estar seis meses ingresado en la magira por hepatitis y y no pudo abrir con el equipo y el equipo ahí como muchas figuras que estuvieron lesionadas torrientes que se lesionó desde el primer día de la campaña que tuvo que asumir el cargo Ray Colivare Steyler que estaba lesionado yo creo que el equipo donde donde primero nosotros empezamos a ganar fue en esa subserie cuando jugamos aquí con Matanza aquí en Latino que buscamos esa clasificación que ya yo había entrado que nada más solamente tuve pude entrenar con verde 15 días yo nunca pensé ese año tener ese gran rendimiento que tuve bueno y solamente clasificar en el juego 89 para un equipo es difícil porque te la estás jugando porque nada más tenías tres juegos para ganar dos juegos y a veces cuando tú un equipo tiene esa presión el equipo sale a ganar pero como tienes tanta presión que tienes que ganar los juegos obligados hay veces las cosas no te salen como uno espera bueno pudimos clasificar el juego 89 fuimos a jugar la Santa Espírita ganamos el primer día el segundo día el segundo día pasó esa esa bronca yo creo que eso cuando viramos para el latino lo que nos impulsó que el equipo se unió encargado bueno Tabare que era el capitán Tabamayeta Rudy ellos nosotros nos reuníamos con la dirección pero después nosotros sacamos la dirección y nos reuníamos los atletas solos nos unimos porque después de la bronca nos sancionaron a Fran Camilo en el tercer juego nos pudimos jugar con Fran Camilo nos sancionaron a Tabare por suerte Joquel ese juego tuvo un buen juego y pusimos a estar en el center field que fueron que tuvo una buena actuación también yo creo que que si no fuera por esa reunión que hicimos los atletas que nosotros los atletas nos unimos industriales cuando quiere ganar gana pero los atletas tienen que unirse es como dice nuestro comandante en la unión está la fuerza si un equipo no es capaz de unirse aunque tenga muchas figuras no gana y yo creo que ese gran campeonato se lo debemos mucho a esa unión que tuvimos vamos a hablar de esos años posteriores comienzan las lesiones la con continuas recaídas por diversos problemas creo que hasta una vez te caíste en el baño en los recuerdos tuviste golpeado por muchas lesiones en los últimos años de tu carrera como es para un atleta saber que literalmente se rompe y tiene que volver a empezar desde cero para buscar la forma deportiva y cuando crees que mejor estás vuelves a recaer yo creo que para un atleta lo más difícil es lesionarse porque cuando cuando tú eres joven tú te lesionas y te recuperas rápido pero ya cuando ya tienes una cierta edad que te empiezas a lesionar que ya empiezas que ya las lesiones te empiezan a sacar del terreno aunque tú te entrenes te esfuerces y te des es muy difícil porque ya ya no tienes 20 años entonces ya las lesiones se te demoran más en en recuperarse yo creo que desde que yo empecé ya con esas lesiones las muñecas ya ya yo mismo me veía tuve que cambiar el swing buscarle un swing que no me trajera mucho problema para que las muñecas no me dolieran ya la vez que un swing que me he pasado más de 10 años con un mismo swing ya a una edad que te hay que cambiarlo ya aunque tú no creas el rendimiento fue bajando yo creo que para un atleta es mejor tratar de no lesiones jugaste una serie de no con Artemisa si yo creo que para un atleta como yo que le digan que no hace equipo en Industriales yo me miré así y bueno yo le digo estas palabras para Iván Drogi no hacer equipo en Industriales tienen que estar en Industriales Victor Mesa Casanova esa gente para Urrutia para yo no ser pero bueno pero el director ese año decidió en qué dijo que no hacía equipo y yo no iba a jugar más pelotas pero me llamó Rolando Verde un entrenador que admiro mucho admiro mucho que gracias a él bueno mi carrera fue tan bonita porque es un gran preparador y un gran hombre me llamó a la casa y me dijo no si ellos quieren que tú acabes que tú acabes tu carrera demuéstrale que se equivocaron ellos y después al otro día fue a Anglada a mi casa y decidí irme para Artemisa y yo creo que estuve estando en Artemisa tuve un recuerdo muy lindo porque creo que solamente un equipo abrirle las puertas a un jugador como yo y darle esa confianza y ese cariño como me recibieron los jugadores de ese año hasta ahí Peñalbel estaba ahí Peñalbel estaba ahí por lo menos tuve un gran apoyo que tuve ahí a Peñalbel yo creo que para mí eso ha sido una de las historias de mi carrera más bonita después tuve la facilidad de ir de refuerzo por Guín donde tuve compartiendo con Reutilio tu gran pelotero de Santiago tuve la amable de compartir con José Ángel García que nosotros venimos haciendo equipo Cuba desde niño porque es de mi año en todas las categorías y tuve también el privilegio de estar con Mendoza y ese gran cariño que nos recibieron esos gran muchachos para mí fue ese mismo año otra segunda historia más linda porque ahí los muchachos nos recibieron con un cariño con un respeto y siempre estaban al lado de nosotros preguntando queriendo aprender fíjate si es verdad mira Prieto empezaba ese año y mira lo que hizo este año con Granma que quedó campeón yo creo que ese muchacho siempre estaba detrás de mí en Mendoza preguntando lo que se hace para batear y este año cuando yo lo vi haciendo eso yo lo cogí y le dije felicidades porque le diste una galleta sin mano a ese directivo que creía que tú no podías jugar en O'Kin oye Klandrick vamos a hablar de los rivales ¿qué rival ha sido el pitcher más difícil que tú has intentado en su carrera? cuando yo empecé en mi carrera todos los equipos tenían pitchers difícil todos los equipos tenían pitchers difícil pero hay veces es como tú tengas el día hay veces el pitcher que para el pitcher un pitcher estelar la gente alazo lo veían difícil yo no lo veía difícil pero eso es como tú tengas el día como tú ese día tengas el día tú sabes quién era uno que no lo veía difícil pero me costaba trabajo batear garro el pitcher de matanza increíble y no lo veo difícil pero ¿se te cuesta? no 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 le bateo cada pitcher tiene un bateo que le encaja y cada bateador tiene un pitcher que le encaja y Norberto se me roscaba que yo le bateaba a Norberto fácil y muchos zurdos lo veían difícil eso es como pitchers difíciles son todos lo que cuando tú ese día juegas es como tú tenga el día pero pitchers hasta el más suave ese día se te hace difícil si tú no tienes tu día bueno bueno y vamos a hablar del que tú le dabas como quiera que tú decías me amarro una mano la espalda me tapo los ojos y le doy línea ¿quién era ese? no yo creo que cuando un atleta como yo que da más de 1500 giles para un atleta dar mis giles tiene que elegir a todo el mundo y cuando dan más de mis giles mucho más yo creo que uno de los pitchers que yo le bateaba con facilidad era mira era Erbillo pero Erbillo venía conmigo a las categorías a José Ángel García que venía conmigo en todas las categorías ¿me entiendes? equipo cuba conmigo yo lo conocía pero Luis Lazo le bateaba bien ¿tú sabes quién eran uno de los pitchers que se me hacían difícil cuando jugábamos en la isla? Gervasio, Miguel y Carlos Viano y tiraba suave pero no le podía batir si le di dos giles a esos dos pichos fueron muchos no, en serio que difícil se me ha sido ahora mismo tú bien lo hablaste se vive una etapa de contratos en tu momento crees que hubiera o sea te sientes de alguna manera dolido porque no te llegó ese momento cuando tú estabas no, no yo no al contrario me siento contentísimo lo que pasa que yo a los muchachos les hablo que aprovechen esa oportunidad que les ha dado la vida que pueden mejorar su nivel de vida yo si les digo si yo tuviera 20 años 10 años menos yo estuviera con la calidad que yo tenía y como yo pensé yo estuviera contratado en Japón o en Estados Unidos en cualquier liga y yo hablo con ellos aprovechen esa oportunidad que les ha dado la vida aprovechen la que es 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 muy rico le digo es muy rico estar como España España se juega en su liga tiene su dinero tiene su economía entonces pues viene para aquí a vacilar entonces yo le digo aprovechen esa oportunidad que la vida y el mundo le ha dado porque aunque tú no creas el deporte te hace persona y te enseña para la vida yo le doy gracias a haber sido pelotero no porque lo que tengo sino que me ha enseñado para la vida muchas cosas buenas y muchas cosas malas yo creo que el deporte donde quiera que uno esté y en el equipo que esté uno lo primero que tiene que hacer para lograr algo es defenderlo y amar la camiseta con que equipo juegue dos preguntas para cerrar primero que piensa hacer Urgeyes luego de retiro y segundo para cerrar ya se ha planeado algún retiro o sea una ceremonia de retiro para ti yo 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 desde el año pasado ya yo me estoy preparando mi retiro todo atleta y todo bateado como yo yo mi retiro después mi retiro es entrenador de bateo no estoy interesado en dirigir ningún equipo este año Carmon habló conmigo para que yo estuviera ahí con Mayeta en el bateo para ayudarle para ayudar al equipo yo creo que ahora me toca inculcarle a los muchachos y enseñarles toda la experiencia de 22 años de carrera a la nueva generación que está en industrial ahora eso es lo primero ya después cuando uno termina el deporte activo lo que le queda es eso que es como lo digo ahora me toca ahora empiezo una segunda vida porque mi primera vida fue como atleta ahora ya me retiro ahora empieza mi segunda vida como entrenador tengo que empezar a prepararme estoy buscando libros de bateo empezar a leer porque uno pues tú puedes haber sido un gran bateador pero tú tienes que buscar palabras y hacer que tú como persona y como entrenador lo que tú le digas al atleta le llegue yo creo que eso es lo muy importante sepas comunicarlo sepas comunicarlo para que el atleta interiorice y le llegue y bueno y si van a hacer un retiro no sé eso yo se lo dejo en manos de los jefes de la provincia pero yo sinceramente no espero eso porque mi compañero Mayete y Rudy se retiraron hace dos años y no lo han hecho todavía su retiro y no se sabe cuándo se lo van a hacer ¿cómo tú crees que yo me retiré ahora este año? si ellos no se lo han hecho yo el mío demoro un poco un poco más que ellos muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes y gracias por invitarme y estoy complacido en que por lo menos me vuelvan a llamar bueno amigos fue Iván Andrew Geyes en Playoffs TV recuerden pueden leer nuestra entrevista en www.playoffsmagazin.com